El planteo con el que Marcela Tauro descolocó a Dolores Fonsi en intrusos Este martes, la actriz y militante por los derechos de la mujer, Dolores Fonsi, recibió un inesperado planteo de Marcela Tauro en su visita a intrusos, en donde habló de la votación que se realizará mañana en Diputados de la Nación por la despenalización del aborto. Somos muchísimas las que estamos trabajando en redes, todas mujeres de todos los ámbitos. No estamos solas, sentís un refugio, comentó la actriz. Militantes por esta causa hay un montón pero no tienen visibilidad lamentablemente, agrego. Me parece ser responsable con lo que me importa, simpatizar con el ser humano y las mujeres, sobre todo en este tema de muertes de mujeres por abortos clandestinos. Me cuesta, estoy trabajando sin parar, son millones de chats, millones de cosas para RT, explicó la actriz. Soy grande y me es fácil comunicar a gente que no entienden hablarle a personas que no tienen el mismo pensamiento que yo de una manera tranquila. Muchas veces hay diputados que se conmueven, se movilizan. Ayer tuvimos un encuentro, terminamos llorando y el diputado en contra también. Fuimos actrices, médicas que reciben chicas de 12 años con el útero infectado y que el riñón no funciona, mujeres que saben de qué estamos hablando. La realidad nos conmueve más allá de cualquier opinión personal o creencia. Hay una realidad que nos supera y es por la cual luchamos todas juntas para que dejemos de ser hipócritas, agrego. Sin embargo, hubo en un momento en el que se la vio descolocada. Fue cuando Marcela Tauro cuestionó si es que el sistema de salud público está preparado para responder si es que se aprueba la propuesta legislativa para despenalizar el aborto y proveerlo de manera segura desde el Estado. En ese sentido, Fonsi reconoció que la atención en muchos centros de salud es precaria. Sin embargo, eso no hizo flaquear en lo más mínimo su posición. Fonsi reconoció.